Soy el elector de Bambulucera, donde el 6 de diciembre de nuestro, hemos votado y vemos regularidades también por parte del presidente Humberto Yusruini, que es el encargado de ese centro, porque donde los viejitos entran a votar a su candidato de su preferencia, y el presidente lo está prohibiendo porque no puede llamar a acompañantes, sino que él mismo quiere mandar a votar a su candidato donde él estaba apoyando. Esa es la irregularidad que vimos en ese centro y también por un rato estaba bloqueada la máquina y nosotros cuando yo fui como elector a votar, la pantalla se desapareció y después de un rato, ¿por qué? Porque hay varios votos que estaban nulos por la culpa de ese presidente que ya estaba manejando esa máquina electoral de Bambulucera en la escuela El Tucancito. Mi nombre es Don Reyes, votó en el centro móvil Bambulucera. Bueno, la irregularidad que vimos el 6 de diciembre es que el compañero presidente de ese centro salió con un tarjetón cuando nosotros estábamos esperando ahí en la cola para ejercer nuestro voto, indicando en la parte donde aparecía la mesa, la de la unidad, bueno, porque si no marcaban allí, no iban a... o sea, nosotros no podíamos ejercer votos porque no iba a salir la... o sea, nosotros no podíamosНетAnyS